Música Que baje yo no quiero Siento de pronto que soy rebelde La señora me dañó el día Me siento muy triste Me voy para la alcoba, me tiro con una revista Pero no quiero bajar No me insiste ni me quedo allí ¿Qué edad tienes Diana? Cinco años Más o menos, cinco o seis años ¿Y cómo me dijiste que eras? Rubia De rizos Cabello al hombro más bien Me mantienen muy peinadita Muy organizada Soy blanca de dos azules Una niña muy linda Muy inquieta Mucho Diana, adelántate un poquitico hasta cuando sea el mayor Ya Tengo un vestido largo Tengo un gorro en la cabeza Soy muy orgullosa Muy altiva, muy suerte Muy altiva, muy suerte Me da la impresión Parece ser muy fuerte Pero me veo sola Y sigo en la misma casa ¿Tenido que usas, que gastas, sabes de dónde viene? No Pero soy muy elegante Me siento y no sé qué hacer Me pregunto qué hago, qué hago, pero qué De qué Me siento triste ¿Qué edad tienes? Quince Y soy muy arrogante ¿Tienes novio? Como un enredo Pero no algo como definido, no sé Eso es lo que me tiene triste Pero me siento una bien sola Las personas con las que vives allí son familiares Tuyos Siento algo muy extraño Con la señora cocinera Y con el señor Con un señor Pues me tratan muy especial No es una cocinera Una viejita vestido largo Con un gorro en la cabeza Robusta Muy condescendiente Siento que soy de pronto muy mimada ¿Qué religión tienes, Diana? Católica ¿Practicante? No Eso No me interesa Diana, adelántate otro poquito en esa vida Hasta que estés algo mayor ¿Ya? Tengo 30 años Un vestido largo Tengo dos niños Sigo con la cocinera Y ese señor Pero es algo extraño A ver, el señor como que Ay, no sé Es como un temor conmigo Como que se asoma por allá Me mira con melancolía Pero no más Y la nana Que parece ser la nana No sé Me da la impresión de que siente algo como de lástima por mí Pero es muy alcahuete Y es una nana Me da la impresión de que ha estado conmigo mucho rato Y tengo dos peladitos con novio marido Tengo dos niños ¿Cómo se llaman tus hijos, Diana? Luis y Mario Diana ¿Qué época es más o menos qué año? Es una época antigua Y es como Australia, como Bélgica Campo, siempre campo Me encanta Por las noches ¿Cómo se iluminan en la casa? Hay candelabros espectaculares Divinos Y mucha madera La casa es mucha madera Diana, voy a hacer algo Voy a contar de una a tres Y abres tus ojos Pero sigues allí donde estás Para que conversemos más fácil Voy Uno, dos, tres Diana, abre tus ojos Mira Las lámparas de mi casa ¿Qué opinas de ellas? ¿Cómo así? Las lámparas que hay en el techo Con respecto a las lámparas de tu casa ¿Cuáles te gustan más? Las del otro lado Las antes Las de anteriormente Me fascinan Era mucha lámpara pegada a la pared Mucha madera Más bien tipo colonial Lámparas colgantes Pero de otro tipo ¿Cómo transcurre tu vida diaria, Diana? El rol de los dos niños Muy detrás de esos dos niños ¿Eres? Son muy necios No No pareciera que fuera feliz Pero no me inquieta como un hombre Mucho El señor, aunque es muy extraño Siento que también me quiere mucho Los niños son muy necios Corretean Brincan para acá, para allá Y yo, bueno Les llamo la necio Pero soy muy suave Soy suavísima Soy muy amorosa Me da la impresión De que soy separada O de que él viaja Y viene En tiempos más bien largos Tiene las que son más bien grandes Pero siento que me hace falta Él como algo Como ese que me ayuden con los niños Son dos niños muy lindos Corretean mucho Sí Muy elegante Soy muy elegante Y sigo siendo muy Aparentemente soy dura Aparentemente No sé Siendo muy Aparentemente soy dura Aparentemente No sé Es como la posición social Es una posición social Más bien grande Pero siento que soy muy tierna Ante todo con esos dos niños Y la nana ¿Te relacionas con amigos? No Soy muy sola Disfruto del campo Me encanta esa parte Me fascina Donde te asomas a la ventana Ves ganado Ovejas Muchos árboles ¿Aquella señora la has vuelto a ver? Sí Sí, no se va Ella sale a la cocina Me mira Me mira como con lástima Siento que me mira Con lástima Amor No sé cómo describirlo ¿Y a tu madre? De la juventud De la niñez ¿La ha vuelto a ver? No la volví a ver ¿Te hace falta? ¿Te hace falta? Parece Y la recuerdo mucho Y recuerdo mucho el camino Donde la encontré Pero me dolió mucho Cuando me miró Y Me la acerqué Y hizo como que si no la conociera Y salió muy triste Porque antes de yo preguntarle Que si era mi mamá Ella era muy contenta conmigo Y yo también No No la volví a ver Y nadie me dice nada ¿Te guardas resentimiento a tu mamá, Diana? No Busco A ver Quiero encontrar Quien me digas que la verdad ¿Quién es esa señora? Si era mi mamá ¿Por qué me Volteó la cara? Si ella vio que Que Tuvimos cierta empatía Cuando nos encontramos En el camino Y que vi que ella era tan amable Y tan querida conmigo Que me cogió de la mano Y yo era matada Y brinconeada con ella Cuando le pregunté Que si era mi mamá No le gustó Se puso muy triste Se fue Y nunca más Pregúntale a la nana La historia ¿Qué fue lo que pasó? Era rica No podía tener hijos solteros Me tuve que abandonar Entonces ella me encogió El señor es mi papá El señor, sí, es mi papá Sufre mucho No habla casi Entonces la nana me crió Me quiere mucho La nana me quiere mucho Prácticamente eso fue mi mamá Nunca hubo relación Entre mi papá y él En 1948 ¿Qué idioma hablas? ¿Qué idioma hablas? Francés ¿Qué es que sé? ¿Qué idioma? ¿Qué? Sí ¿Parló francés? Sí ¿Qué es que sé? Háblame en tu idioma Salúdame Dime cómo está el día ¿Cómo te sientes? Bonjour Bonjour Sí Sí Sigueme hablando en tu idioma ¿Qué piensas, Diana? La nana ¿Me estás llamando? ¿Me puedes decir eso en francés? No Pero soy como de Bélgica No sé Bélgica No sé Es un país Donde es muy Donde los días son grises Grises, muy grises Y me encanta Me parece divino Donde hay mucha leche Mucho queso Mucho ganado ¿Tu casa es parecida a la mía? No Ven, te muestro mi casa Para que la conozcas Vamos Y te muestro los aparatos de mi casa ¿Esto que hay aquí ¿Lo reconoces? No 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 tienes de eso en tu casa No Le estoy mostrando el ventilador Esto que hay aquí No ¿Tampoco? No ¿Para qué crees? ¿Qué sirve eso? Música Pero no sé No lo conozco No lo conoces Te voy a mostrar el radio No te gusta ¿No te gusta? No Ahora te muestro otras cosas por acá Me encanta ¿Te encanta esa ventana así redonda? Sí Es parecido a lo que tú tienes allá Y la ventana y la imagen Sí Es una muñeca tipo europeo Esta Y la base Tiene una base la muñeca así Parece Esta Y la base Tiene una base la muñeca así Parece estilo europeo Te voy a mostrar más cosas abajo La escala de la casa es así Es Y son de madera No son así No Son más rústicas Incluso esto es más ancho Más ancho y todo el piso es de madera Todo y más anchota Es mucho más ancha Te muestro más cosas allí Te voy a mostrar incluso Una niña amiga mía Y un señor ¿Eso sabes qué es? Sí Donde hay muchos Hay muchos perros allá Ahora ¿Qué hay? De esas Las puertas de mi casa son así Así son las puertas tú Y cuando se paga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo es que sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo hice Qué lindo, niña ¿Y qué es? Con el papel de Gatorade ¿Sí? ¿Y qué? Después Esto ¿De esas también hay en tu casa? Cafés Cafés La iluminación La iluminación La luz que sale de ahí ¿Sale también en tu casa así? No No Y lámparas Candelabros Candelabros Madera Ahora te presento un amigo Que la niña no entiende que ella está en otra vida Yo no la reconozco Él es un amigo ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De uno? Un amigo mío sí Se llama Diana Vive en Bélgica Tiene dos niños Vive con vacas, animales Cuéntales cómo es tu casa Es muy distinta a esta Mucha madera Mucha cosa rústica Candelabros Mucho ganado Los climas son grises Nada 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 La entrada Vamos a mirar más cosas Bien Vamos a mostrarle a doña Diana Otras cosas por allí Bien Esto ¿Sabes para qué sirve? Estoy mostrando el televisor ¿Para qué crees que sirve? Estoy mostrando el televisor ¿Para qué crees que sirve esto? No, en mi caso no hay ¿No hay? No, no hay Te voy a mostrar para que lo usamos en el futuro Te voy a mostrar para que lo usamos en el futuro ¿Qué opinas de esto? Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Me encanta esa figura que hay ahí Ese paisaje Me encantan los paisajes Sí, me fascinan Y todo eso de madera ¿Qué año me dijiste que es? 38 1938 ¿Tú también tienes de eso en tu casa? Muchos Pero son más grandes Ella también tiene de eso en la casa Perros Perros Sí, ella tiene perros en la casa Cuenta a la niña cómo son tus perros Grandes Ovejeros Inmensos Inmensos Mentiros Ella no dice mentiras Sí Y hay mucho ganado Jatean el ganado ¿Regalaste manchitas? No Los míos son grandes Y tiene vacas también No, hay más Y mucho queso, mucha leche Frutas ¿Rutas? Sí Espectacular ¿Por qué pareces que si estuvieras dorando? Bélgica ¿Cómo? ¿Por qué pareces como si estuvieras dorando? ¿Cómo? ¿Por qué pareces como si estuvieras dorando? No, ya no he llorado No Ahora te explicamos Enmira, acompañémosle Ahora le explicamos a usted ¿Con qué cocinan en tu casa? Estufa de La nana mete No sé, una cosa Porque yo nunca me meto allá Soy muy mimada La nana es la que cocina No sé La cocina es muy grande Hay unas estufas todas raras Y hay fuego Mira cómo son los hornos en el futuro Estos son los hornos del futuro En la casa hay carbón Hay unas cosas así con carbón La nana se pastiliza allá Sí Yo nunca me meto allá Porque No No me corresponde No me corresponde Ellas son unas amigas nuestras, Diana ¿Cómo les queda? Bien ¿Vives en dónde fue que dijiste? Bélgica Vivo en Bélgica Te voy a mostrar más cosas por aquí Ven ¿Te gusta más mi casa? ¿Te gusta más tu casa? ¿Más grande que esta? Uf, muy grande Es muy grande Pero me gustan más los asesorios de ella La casa es muy grande La casa es muy grande Tiene segundo piso Escalas son más grandes Más ampliotas Sí ¿Te gustaría una casa así? Grande como la que ella dice Sí Le estoy preguntando a la niña de ella en la vida real Que en este momento no la reconoce Es su hija ¿Cómo es que tú te llamas? Vanessa Vanessa Bien Te muestro aquí más cosas Gloria Marcamel 24 ¿Te encanta la chimenea? Está ahí no, pero más viejo Más Más Con piedras Más rústico En 1938 Se llama Diana En la casa de ella tiene chimenea también Es más rústico ¿Para qué crees que sirve ese aparato? Diana Eso que está aquí sonando ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿No sabes para qué sirve? No, en mi casa no hay Tómalo un momento, cógelo Yo te muestro para qué sirve Póntelo en el oído Diana, ¿cómo estás? Diana ¿Hola? ¿Sí, Aló? ¿Cómo estás, Diana? ¿Puedes hablar? Hola ¿Hola? Diana Este aparato se llama teléfono Sirve para hablar a largas distancias con otras personas Lo van a inventar en el futuro Se llama teléfono ¿Sí? Bien ¿Qué más le mostramos a Diana? Mira las lámparas estas ¿No te gustan? ¿No te gustan? ¿No te gustan? Te muestran las lámparas de neón Te muestro otras cosas que van a inventar Este aparato se llama computador Lo van a inventar Sirve para hacer operaciones a muy alta velocidad Para ayudar en los trabajos de las empresas ¿Qué? Muy interesante De las empresas Muy interesante ¿Tú tienes máquina de escribir? Sí, pero está muy vieja Está muy Aporrea hasta los dedos Está muy negra Aporrea los dedos Sí Esto lo van a inventar Para reemplazar esas máquinas de escribir Sí Esa es muy vieja Es Es a ver Muy De pronto no sé esto Pero a ver Muy manual Hay que hacerle todo prácticamente Y es Me encanta Pero me encanta mano mía Él es un amigo nuestro Se llama Orlando Te lo presento Hola Diana Hola Mucho gusto Gracias ¿En qué ciudad estás Diana? ¿Dónde? ¿Estás en Bélgica? Sí ¿En qué ciudad? No sé Estoy en el campo No hagas algo del campo No sale del campo No hagas algo del campo No sale del campo Fui creada allá y no sé No conozco como más alrededor Y no donde me encontré con mi mamá ¿Y cómo se llama ese territorio? No sé ¿Qué se escucha De Europa? ¿Sabes lo que es Europa? ¿Ha sido a la escuela Diana? Sé que es No No recuerdo ¿Sabes qué es? ¿Qué ibas a decirte? Se me olvidó ¿Qué es lo que más te gusta de De la tierra donde vives? El paisaje Las vacas La tranquilidad ¿Qué te ha gustado de todo lo que has visto En nuestra casa? En esta casa No Las escalas me fascinan No me gustan Esto no me gusta No Me gusta No El teléfono ¿Le gustó? No El teléfono ¿Le gustó? Muy bulloso No me gustó Me encantó De pronto Se parecen las escalas De mi casa Pero no Son más anchas Más rústicas Las dejan de madera Son de madera No me gustan estas lámparas No me gustan Las de mi casa cuelgan Son negras Candelabros Candelabros ¿Cuál es la comida que más te agrada? Queso Me encanta el queso Como poco Y frutas Mucha fruta Yo creo que es que te gustaba la avena ¿Cómo? Avena Avena No Las frutas y el queso me fascinan ¿A usted le gustaba? No Frutas Mucha fruta Mucha Y queso Y leche ¿Qué dices tú que le gustaba? La avena La avena Que si sabes que es la avena No La casa sí Arroz Arroz Trigo Avena 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 Que qué es la avena Que le expliques De pronto comemos Pero no sé Cómo le llamarán Mira mami Avena Dices que cuando tú Tienes como La vecita o algo Que comes mucha avena Que te gusta No No No, no Me encantan los quesos La fruta Casi no como Hacen mucho pastel Él ¿Te gusta a ti lo que a ella le gusta? Sí ¿Sí te gusta? Tres Dos Dos niños No llama Luis Luis Daniel Daniel, Julián y Vanessa Que le expliques Cómo se llaman tus mingles Luis y Mario Daniel, Julián y Vanessa Es linda Mi amigo ¿Cómo es que tú te llamas? Alberto Mi amigo Alberto Te pregunta Por tu esposo ¿Qué hay de él? Viaja mucho Casi no lo veo Me toca muy sola Con la nana Y los dos niños Y el señor raro ¿Y el señor qué? El señor Que vive en la casa ¿Y qué es el señor? Mi papá Yo le digo el señor raro Porque como nunca se me Ha manifestado Le digo el señor raro Pero siento que es mi papá Que está muy pendiente de mí Lejos Y siento que siente Mucha preocupación Por mí Que le inquieta El problema No sé ¿Y su esposo Cómo es con usted? ¿Cómo la trata su esposo? Sí Me voy querido Sí, me voy querido Pero no me gusta estar tan sola Los niños son muy necios ¿Quieres preguntarle más cosas? Sí, me pregúntale ¿Y qué juegan? ¿Y qué hacen? Yo ya la tengo aquí Mami ¿Tú qué has jugado Con los niños de esos? ¿Cómo? ¿Tú qué has jugado Con tus dos hombres? Los dos niños míos No, ellos corren Todo el tiempo Y sí parecen ser Tienen una edad muy pareja Tienen una edad muy pareja Tan chiriquitos ¿Tú te acuerdas El tiempo Cuando Mi papá Se Se fue con otra mujer? Ay, mi me está preguntando no sabes que le está preguntando porque ya no conoce mellizos tú te he visto con tus dos hombres que fuiste a la playa ya sé yo a nosotros ya no había nacido ni los mellizos tampoco tienes que preguntarle por los hijos de ella como era una cosa tiempo pero que no parecía que yo también había nacido no parecía que yo también había nacido por eso tiempo tiempo antes de que tú nacieras pregúntale cómo eres tú si tú te acuerdas como eres tú como son de un vestido largo un gorro manga larga a veces más estorbos tú te acuerdas tú te acuerdas cuando 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 te tomaron una foto que tú eres como crespita así bonita No, no me han tomado fotos Si No No Yo he visto uno en la casa No, no me han tomado fotos No No ¿Ese tono negro? Sí Rubio muy rubio Rubio ¿Rubio? Crespo Muy calvo Es así crece los colores los hombres cómo eran los dos niños también lindos Había uno Era el Muna, ¿cierto? No, sí, uno es muy bien Y el otro es más Más tirando el papa Es más, es como más canelita O se parece pronto al señor raro Sí Señor de sombrero ¿Tú te has acordado? ¿Tú sabes qué te están haciendo? ¿Qué me están haciendo? ¿Cómo así? No entiendes, bueno, pero no me importa ¿Te acuerdas la primera comunión que tú hiciste? No me acuerdo de primera comunión De mi primera comunión no me acuerdo, no No Sí Ya me estoy acordando De mi primera comunión Cuéntale qué fue Vestido ancho, ancho, largo, blanco Con manga acá Me peinaron de rizos No ¿Tú sabes? ¿Y con quién estabas? Tú tenías hermanos Tú hiciste con una Primera comunión con un hermano Sí La nana estaba yo solita ¿Con la solita? Lo hice en una iglesia muy linda del pueblo Estábamos la nana, el señor raro Yo tenía 11 años Ay, tan vieja Dice 11 años 11 años Bueno Sí, nos fuimos para el campo Fuimos al campo muchísimo ¿Habían muchas vacas? Sí Mucha vaca Y mucho ganado Habían ovejas Ovejas ¿Habían cerditos? No ¿No? Cachinos Ardenitas, o sea, eso pensaba yo Y cuatro perros ¿Cuatro perros? ¿Cómo eran de altos? Grandes Es que ellos ayudan a organizar el ganado ¿Acuerdas con todo? Sol ¿Había sol? Sí Muy poco, pero Sí, no No, no Sí, claro Desde cuando se siente este hecho, pero no ¿Había mucho montito? Mucho Muchísimo ¿Cómo de grande? Inmenso Eso es divino ¿Así? No, muchísimo Mucho Mucho, mamma Mucho Así En carne grande Sí Oh, no Es una divina, perdón Cierto Que tú conduciste la primera comunión Tenías ¿Cómo es que se llama? Una velita, ¿cierto? ¿Una velita? No Flores Meruna, velicitas Eso parecían velitas A mí me parecían velitas En cierto, tú eres como rubiecita, bonita Mucho Mucho ¿Seguro? Ajá Ah, bueno ¿Había mucha gente en tu primera comunión? No 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 me gustaba No Me gustaba bien estar sola Pero si Hay tres niños Llegaron tres niños No sé dónde irían Yo era muy sola Me encantaba estar Era por ir revoleteando Brincando ¿Brincando? Ajá ¿Eras muy cancioncita? Sí Muy juguetona Muy alegre ¿A qué te gustaba jugar? Brincaba mucho Brincaba, correr, corría, me subía a los árboles ¿Tenías amigos? No Yo tampoco No Yo tampoco ¿Tú qué comías que te llevaba tu madre? No tengo madre No, que te llevaban de descanso Madre No, que te llevaban de descanso ¿Dónde? ¿Qué te llevaban de descanso cuando subía? ¿Qué te llevaban de descanso? La nana me prepara mucha leche y queso y frutas Soy muy desganada, soy flaca Bueno ¿Qué comías? Ah, ella hacía muchas cosas pero no hay como llamar eso Ah, bueno ¿No sabes? Si la mamá se murió mucho aquí No 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 Pero la señora Risa la pide por cualquier niña primaria La va a abandonar ¿Por qué lloras? Ya te va a explicar por qué llora Que se le explica a la niña por qué llorar Es porque ella me abandonó Se la quitaron ¿Cómo así que se la quitaron? Cuando nací Que ella no podía tener hijos ¿Por qué? Porque no estaba casada Ella era muy rica No le permitían tener hijos Soltera Entonces el señor raro me crió con una nana Todavía estoy con ella Cuéntale que tú tienes mamá ¿Tú tienes mamá? No, tú, cuéntale que tú tienes mamá Yo tengo mamá Sí ¿Y cómo le llamo? Beatriz Elena Carval Sí Qué bien ¿Y la quieres mucho? Sí Sí, me encanta ¿Sabes quién eres? Sí ¿Quién? ¿Cómo así? ¿Cómo me llamo? ¿Tú eres muy bonita cuando eres pequeño? ¿Tú eres muy bonita cuando eres pequeño? ¿Son líderes? No Es la muchacha que te dice Pero son líderes Me crió a él ¿Cómo era el señor raro? Me crió mucho El señor de sombrero muy triste Muy triste ¿Tristo? ¿Por qué? Alto Muy bello Pero no, lo único que hace es Consolable para ser triste ¿De qué color era el raro? ¿El qué? Raro ¿Cuál raro? ¿Qué es eso? Muéstrale cómo se pone ¿Dónde es? Para que yo sepa qué es ¿Cómo se pone? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué le estás preguntando? Ah, raro ¿Le contaste de por raro? No ¿De qué color es? ¿Quién? El señor Ah, el señor raro Ah, el señor raro El raro El señor raro El rubio Muy bien calvito Pero es que se mantiene con sombrero ¿El cuspito? ¿Eh? No 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 Tiene entraditas Muy lindo Pero muy raro Simplemente me vigila ¿Tú sabes qué es vigilar? Sí Él me observa De lejos No más ¿De lejos? Uh-huh Es muy pendiente lo que hago ¿Y tu esposo es muy cariño contigo? No sé No sé No sé Tengo dolidas Pero sé que no estoy separada Que él no me ha abandonado Pero no vive con Pero Lo espero Pero no sé cuándo llegará Mira Estoy preguntando De qué color Bueno Te estoy diciendo De qué color es tu esposo Él es mono ¿No? Es más canela que yo Es igual que yo Es igualito al otro peladito ¿Y no es negro? No, negro no No, blanco Ah, blanco Es blanco A ver Es como canelita No es negro Es canela ¿Y no es rico? Es muy alto Sí, igual es rico Es ingeniero Es ¿Sabes? Yo no sé qué es ingeniero Eh Más que todo De ¿Cómo es? De bosques Tiene que ver con árboles Con árboles Estudia los árboles Uh-huh Como bosques así Sí Pero viajamos No sé por qué Eh ¿Los árboles tienen frutas? Muchas Uff ¿Y cómo se llamaban? Muchísimas Mucha manzana Muchísima Fresa Mucha Y mucha fruta ¿Había lirgones? No ¿Guayabas? No Bueno Manesa Nos tenemos que Bueno Manesa Nos tenemos que despedir Ya es Diana Sí Dice Diana que muchas gracias Bye bye Yo no sé si le sabes Si quieres ir bye bye Pregúntale El bye bye significa Bueno mejor Goodbye ¿Sabes qué es? No ¿No sabes inglés? Mi esposo sabe Ella habla el francés Ella habla francés Ella no habla inglés Ah francés El francés es El francés es Ques que sé Au revoir Como apele vous Oui Oui Bonjour Bonjour Mira Goodbye Goodbye Bueno Adiós Bueno Chao La sefuelo a niña y el señor ¿Te agrada esa niña? Sí 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 Mucho Sí Mucho Me parece interesantísima Mi pregúntona Muy tierna En la vida actual es suya Bueno Diana Ahora sí te puedes recostar nuevamente Cierra los ojos Diana ¿Estarías dispuesta a perdonar a tu mamá Por haberte abandonado? Sí Hazlo Saca de tu alma Ese dolor Saca de tu alma ese sentimiento Lánzalo lejos Ya no lo necesitas Y sana tu alma con mucho amor Llénala de luz de Dios Ella lo hizo así Por las circunstancias sociales, culturales Pero a ella también le dio dolor Recuerde ese momento en el camino Entonces Diana Cuando la hayas perdonado completamente Diana Cuando la hayas perdonado completamente Haya sacado de tu alma ya esa tristeza Ese resentimiento me dices Bien Diana Por simple curiosidad Ubícate en el último día de esa vida A ver cómo mueres Ubícate allí Qué cardíaco Te da un ataque ¿Qué edad tienes más o menos? Cuarenta ¿Qué año es? Cinco En el cuarenta No En el cuarenta y ocho más o menos ¿Mil novecientos cuarenta Sí ¿Mueres rodeada de tu familia? No Están los niños brincando Y caigo Ahora Diana Observa si te desprendes fácil de esa vida Y vas hacia la luz O sea hay algo que te retenga allí Hay algo que te retenga allí No haber visto a mi esposo Me duele mucho irme Quiero mucho esa nana Incluso me duele mucho más dejar No haber visto a mi esposo Y haber dejado el viejo Que mis hijos que están ahí Sí La nana está llorando mucho Y el viejo está muy triste también Llaman a la señora Aparece la señora Hay muy poquita gente Está la señora El viejo raro La nana Mis dos hijos Y un peón Un peón no sé Un señor sí Un trabajador Me llevan en una En una cosa Como cuatro palos Palos Me pusieron muchas flores Alrededor Me llevan por el camino Por donde me encontré Con la señora Pero la señora no arrima Es una viejita Está muy lejos Más o menos Y espero está por allá Como detrás de un árbol No, ya Van conmigo por el camino Diana Observa si subes hacia la luz O si te quedas En la oscuridad Subo Pero miro a la señora Mucha tristeza Me voy Me voy Pero me duele esa señora Estoy muy triste por la señora Diana ¿Has estado Has estado con Beatriz? No ¿Qué relacionas con Beatriz En la vida actual? Una vida muy melancólica ¿Y qué te une a ella? ¿Qué me une a ella? Las mismas No sé Hay algo Diana Que no me encaja Para que sean las mismas Parece que No sé Siento como si fuera Como una hermana Como no sé Y quiero ayudarle La quiero mucho Sí No sé Es como si yo estuviera en ella Yo sé Y sufriera por ella Yo sé Y quisiera que saliera de allí Yo lo sé Porque Yo me fui Y ella quedó ahí Sufriendo Y no sé ¿Estuvo en esa vida contigo? No la recuerdo No Ubícate en la vida En que Beatriz Y tú Hayan tenido alguna relación No sé Algo me pasó así Muy fugaz Hija de la señora Después de que casó Ok Perfecto Diana Ahora que ya perdonaste a tu mamá Ahora que ya tu alma Se está llenando de amor Amor infinito Amor de Dios ¿Qué consejo le darías tú a Beatriz Tú que la conoces? Supuse que no era ella misma Porque siendo la señora La mamá en esa vida Esa misma señora No podía ser la mamá en esta Porque los años no encajaban No daba tiempo A que la mamá de ella muriera Y volviera a nacer Y fuera mamá en esta Por eso supuse Que estaba hablando Era con un espíritu Y no con una reencarnación De ella misma ¿Qué consejo le darías tú, Diana A Beatriz? Salga, pero no sé qué decir ¿Quieres que salga? Sí Diana ¿Quisieras tú ir ya Hacia la luz Y salir de ese estado En el que has estado Tanto tiempo? Quisiera ir hasta la luz ¿A la dimensión que te corresponde ir? Sí ¿Quieres hacerlo ya? Claro Bien Ahí está tu ángel Visualízalo Siéntelo Siéntelo ¿Está allá? Me responde que sí Diana ¿De qué color es tu ángel? Blanco con azul Blanco con azul Y es como una mujer De cabello largo Rubios Ondulados Y trae mucha vestimenta Y alas muy grandes Dile que siga su camino Vuela Dile que siga su camino Que ese no es tu ángel De la guarda Dile que le agradeces Mucho su presencia Pero que siga su camino Hacia la luz Que muchas gracias Tu ángel es blanco Completamente reluciente Como una luz intensa Se fui Ahora sí busca tu ángel Que está ahí Siempre ha estado ahí Es completamente blanco Ya ¿De qué color es? Es blanco No tiene tanta vestimenta Es más sencillo Y no tiene el cetro Que tenía el otro ángel Dile a tu ángel Que se me hace Una descripción de Jesús Él se ríe No quiere decir nada Sonríe nomás Dile que te hace Una definición de amor Se lleva las manos Al corazón Al pecho Las cruza Y me mira Como con ternura Ahora sí Diana Estás con tu ángel Cuando quieras Puedes partir Y si antes de irte Le quieres dar Un adiós O un consejo A Beatriz Lo puedes hacer ¿Consideras que Beatriz Usted debe perdonar algo? Sí ¿Puedo saber qué? Era muy soberbia Sí ¿Puedo saber qué? Era muy soberbia Orgullosa Orgullosa Estarías dispuesta a hacerlo Pues sí Díselo con tu mente Que ella oye tu mente Que ella oye tu mente Pueden despedir En despedir Y tú Diana Ir a la dimensión que te corresponde Ir con tu ángel Vete en paz La par de Dios sea contigo Sí Sí Se fue Ahora Beatriz El vacío que dejó Diana Llénalo de mucho amor Llénalo de luz de Dios ¿Ya? Sí Ahora Beatriz Ubícate cuando eras niña ¿Estarías dispuesta a perdonar Y aceptar a tu mamá Así como es? Claro Hazlo Con mucho amor Saca de tu corazón Toda esa basura Todas esas espinas Que habían en ellos Y empieza a echar Todo eso de tu corazón Todos esos resentimientos Todas esas rabias Todos esos enojos En una bolsa de basura Y si esa bolsa se llena Puedes coger más Y cada que llenes una bolsa Amárrala con un nudito de amor Y entrégasela a tu ángel Que tu ángel También estaba allí esperando Este momento Este momento de encuentro Contigo misma Este momento de encuentro Con el amor De reconciliación Con tu madre Repites ¿Qué montón de bolsas? Pero mira Algún día era bueno Para limpiar tu corazón Ya lo has hecho hoy Y la gente no sabe Cómo llevarse eso Hay más ángeles Que le ayudan ¿Consideras que ya estás preparada Para regresar? Sí Bien Entonces vamos a regresar por hoy Mañana continuamos Ubícate en un jardín hermoso Y en un hermoso jardín Saca de ti todo lo negativo Lo que quieras sacar ¿Preparada? Ya vas a despertar Cinco Despierta A ver pues Beatriz ¿Cómo te sientes? Ay no Bien doctor Ay Pero Olvida mucho rato Le cuento ¿Cuánto estuviste ahí Más o menos? Ay no sé Muchísimo Muchísimo ¿Todo el alma? Nada ¿Qué sensación tienes? Como de Como de soltura ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de algo? ¿De algo? De mi ángel Con muchas bolsas Muerte de risa Porque le iba Y sacando Y sacando Bolsas Y bolsas Y bolsas Y es que Muerte de la risa Y en el jardín En un jardín Muy espectacular Botando todo Sentada Vamos a saludar a ti Ay no Más linda ¿Ya he hecho las tareas? No he hecho las tareas Más arriba 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 Y no te acuerdas Del otro No, no te acuerdas ¿Ah? No te acuerdas Del otro De lo que te preguntamos De un ángel más lindo Vanessa De un ángel más espectacular ¿Cómo? Un ángel blanco No, no Es como de mucho tiempo Pero Si te acordabas Cuando Yo arrodillaba Y abría Tenía Una pijama ¿De qué color? Me acuerdo Hija ¿Cuándo mami? Blanco Cuando teníamos En otra casa Ah, sí Cortes Acordas yo, corta Te acuerdas tú Más de esas cosas ¿Tú te acuerdas Cuando mi papá Me cargó? Cada rato te carga ¿Sí? O te cargaba Sí Y yo tenía un amiguito No sé cuál amiguito Es un retata Ah, usted no se acuerda Está muy canchado No se ha dormido Eh... ¿Cuántos años tiene Vanessa? Yo tengo 59 años ¡Gorda! Bueno, ya tengo 7 años ¡Gorda! ¡Gorda!